Periodistas y políticos reaccionan a muerte de Tania Tinoco. El periodismo y la televisión ecuatoriana está de luto. Este sábado 21 de mayo se confirmó la muerte de Tania Tinoco, la presentadora de 58 años se encontraba internada en un hospital de Estados Unidos debido a un problema cardíaco. Con más de 35 años de experiencia dentro de la TV, además de ser parte del programa de investigación Visión 360, Tinoco se catapultó como uno de los pilares del periodismo nacional. Durante su trayectoria se hizo con amistades dentro de la comunicación y la política nacional e internacional. Precisamente a causa de su fallecimiento, estas personalidades al igual que seguidores de la machaleña expresaron su sentido pésame. Tania Tinoco fue una periodista que apoyó el matrimonio igualitario abiertamente. Le agradezco su humanidad y frontalidad. Que la tierra le sea leve. Activista por los derechos LUPTI, Pamela Troya. Te extrañaré Tania. Te agradezco por los momentos vividos, amiga. No puedo evitar dejar de pensar en ti y derramar unas lágrimas porque siento profundamente tu partida. Periodista Paul Tutiben. Ha fallecido una de las más reconocidas periodistas ecuatorianas Tania Tinoco. Nuestra solidaridad con su familia, amigos y compañeros. Paz en su tumba. Periodista Cristian del Alcázar Ponce. Que tristeza lo de Tania Tinoco, gran ser humano, extraordinaria profesional. Se la va a extrañar en todos los ámbitos y se la recordará con cariño siempre. Vicepresidente de Barcelona, Aquiles Álvarez Endíquez. Equavisa expresa un profundo sentimiento de pesar por la dolorosa e irreparable pérdida de una periodista memorable. Paz en su tumba. Equavisa. Lamento mucho la pérdida de Tania Tinoco, una excelente profesional y amiga. El periodismo ecuatoriano está de luto. Envío mis condolencias a su familia ante tan dolorosa partida. Secretario del Gobierno, Eduardo Bonilla. Partió una mujer talentosa, decente y valiente. Se lleva el cariño de muchos por su trabajo honesto y su apoyo permanente a las causas justas. Mi más sentido pésame a su familia, en especial a su esposo e hijos. Es vicepresidente Otto Sonnenolfner.